Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Uh-huh Manuel, Chris Jedi Cabinente Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Uh-huh Uh-huh Yo la conozco, ella es reserva Nunca ha salido con un extraño Pero esta noche está rebelada Por culpa de un poco que el sol Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo le falló y por eso se va a rumbear Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear, baby Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca escuchaba los consejos En sus ojos siempre veo mi reflejo Ella le falló Y la traicionó Ella se emborrachó Ella se emborrachó Y conmigo se escapó Vente botella champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Mijo que rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí Real hasta la muerte, baby Hoy está pa' salir, pa' salir a cabrón Por eso es la cómic que compré en el mall El colorcito que le dejó al sol La música en high, bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién peca Yo no tengo un Bugatti Pero voy a meterle cabrón Si yo no me sigue Ya hay con la presión Vamos a sacarle a tu novia en la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Como 6-9-11 Yo soy quien te rompo Y quien te cose Si ya estamos aquí ¿Qué hacemos entonces? Tú te aturas desde que tengo un 6 Hace tiempo que yo no te veo Háblame de ti pero no le creo A tú estás envidiosa le sacamos el teo A tú estás envidioso y llame a los paseos Prendelo, pásalo Sube la música y déjalo Si estás mojado pues navegalo Tú eso te gemme, pichealo Y vamos al parche Te tira pa' que te cache Tu macau por eso lache Tú quieres que yo te tache Tache, tache y palpache Te tira pa' que te cache Yo no creo que te crache Sin ropa yo dije viache Hoy está pa' salir pa' hacerla cabrón Por eso es la cómic que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con to' la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Si Yo tengo dos Bugatti pero uno de ellos eres tú Es roja 27 pero bebe blue Con los fin de semana en la concha Yo te busco y prendeme una onza Niña también no le sale Ella tiene privadas las redes sociales Y sé que a mi hija le digo más te vale Te esperan lloren con to' mis anormales Si otro cabrón te llama en la calle responde Te deje la llave en casa abajo en el fronte Si no le llego a taparme solo mande las tres Si no es Chanel, es Christian Dior No quiere amor, no tengo humor Su cuerpo es una falta de respeto en el que tráfico Como si jugara a voleibol Como si jugara a voleibol Y vamos al parche Te tiras pa' que te caches Toma caos por ese lache Tú quieres que yo te tache Tache y pa'l parche Te tiras pa' que te caches No creo que tú te craches Sin ropa yo dije DH Hoy está pa' salir, pa' salda cabrón Ponerse la combi que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en high, bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién peca Si Hoy está pa' salir, pa' salda cabrón Ponerse la combi que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en high, bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién peca Brrrr J, J, J Cortez Yeah Anuel Meraí mi Q Redacta la muerte hoy te ve Este es sencillo Este es más del que acostumbrarse a vivir la vida bajo la sombra de nosotros Brrrr Brrrr D Gracias por ver el video.